¡Holi, holi! Bienvenidos a Chulla Vidita Hay Que Comer. El día de hoy vamos a preparar pollo relleno de vegetales en salsa de ciruela. Los ingredientes para nuestra receta. Utilizaremos un pollo entero. A este pollo yo ya lo tengo adobado con 24 horas de anticipación. Les voy a contar el secreto de cómo hacer que nuestro pollo se adobe mucho más rápido y obtenga un sabor concentrado. Lo he hecho con cebolla, ajo, finas hierbas, mostaza, salsa china y cerveza. Es del adobo que yo he utilizado. Obviamente sal y pimienta al gusto. Lo vamos a rellenar con una zanahoria. Yo lo tengo picada en bastones. Bastoncitos de apio. Y una ramita de cilantro para que le aporte aroma y frescura a nuestro pollo. Brócolis y coliflor. Pimientos. Van a ser los vegetales con los que yo voy a rellenar. Ustedes pueden hacerlo con los vegetales de su preferencia. Y la salsa de ciruelas. Yo utilizaré 10 unidades de ciruela. Azúcar al gusto para que le dé ese toquecito dulce. Y media taza de agua. Obviamente a la salsa de ciruela lo suelo hacer también con los jugos que al momento de cocinarse el pollo va soltando. En los comentarios ustedes me pueden hacer saber cómo preparan la salsa de ciruela. Bueno, vamos a empezar rellenando el pollo. Miren, yo tengo aquí mi pollo entero. Recuerden estar con las manos súper limpias ya que estamos manipulando alimentos. Entonces es muy importante estar limpias las manos. Mi pollo está vacío. Lo que vamos a hacer es introducir un poco de liño. Y vamos a empezar a rellenarle con zanahorias. Como les comenté, ustedes pueden utilizar las verduras o los vegetales a su gusto. Los de su preferencia. Vamos a añadirle unos brócolis. El pollo está entero, no está deshuesado. Hay diferentes formas de rellenar el pollo. Sea deshuesado o con hueso. Vamos rellenándole. Recuerden tener el horno precalentándose a 180 grados centígrados para que al momento de entrar nuestro pollo al horno ya se empiece a ir cocinando suavemente. Y así es como nos queda nuestro pollo ya relleno con los vegetales. Lo que vamos a hacer ahora es taparle con papel aluminio para que se cocine completamente y no nos quede ninguna pieza cruda. En el papel aluminio contamos con un truquito. Ustedes pueden observar que el papel aluminio tiene un lado opaco y otro lado brilloso. Para la cocción del pollo lo vamos a hacer con helado brilloso ya que mientras se va cocinando le va a ir aportando brillo, se va a ir dorando por sí solo. Lo tapamos y lo llevamos al horno. Bueno, ha pasado ya una hora de lo que metimos el pollo al horno. Vamos a ver cómo nos ha quedado. Miren, está ya cocinado, está suavito. ¿Sí ven? Está jugoso y a la vez cocinado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es primero retirar un poco del caldo para preparar la salsa. Bueno, he retirado ya toda esta parte del caldo, aproximadamente una taza de caldo. Y hemos dejado un poquito para que se siga cocinando y dorando nuestro pollo y no nos quede muy seco. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es llevarlo nuevamente al horno para que se empiece a dorar. Pero antes de eso yo le voy a añadir un poquito de aceite para que coja más colorcito el pollito. Para que se vea algo parecido a las fotos que ponen en las publicidades así de los pollos asados. Vamos a hacer nuestro pollo. Entonces esto es opcional, si ustedes quieren lo colocan. Y si no quieren, pues no lo ponen, no pasa nada. Bueno, vamos a llevar ahora nuestro pollo nuevamente. Miren, ahí está nuestro pollo. Ya se va a empezar a dorar. Y ya les enseño cómo nos queda el resultado final. Bueno, mientras el pollo está en el horno dorándose, vamos a empezar a preparar la salsa de ciruela. Ahora, colocamos las ciruelas con el agua y ahora colocamos el caldo que habíamos retirado del pollo en el horno. Vamos a añadir azúcar. Yo le he puesto azúcar aproximadamente unas dos cucharadas. Y ahora lo que voy a hacer es dejarle que hierva para después licuarle. Bueno, vamos a dejarle hervir a nuestras ciruelas y después las vamos a licuar. Bueno, una vez que ha empezado a hervir nuestras ciruelas, vamos a licuarlas. Una vez licuada, nos queda así nuestra salsa. Lo que vamos a hacer ahora es llevarla a hervir. Recuerden, en un sartén de base gruesa para evitar que se nos queme. Como un truquito para que no nos quede nuestra salsa muy líquida, al momento de licuar, hemos añadido una pizquita de maicena, la cual al momento en irse cocinando le va a dar cuerpo. A la salsa. Miren, con ese poquitito de maicena que añadimos, esta es la textura que ha tomado nuestra salsa. Lo que vamos a hacer es dejarla enfriar y estará lista. Y bueno, ya les enseño el resultado final. Bueno, y es así como nos queda nuestro pollo al horno relleno con salsa de ciruela. Miren, la estamos bañando aquí con la salsa para que nos quede ese saborcito tan rico que nos da la salsa de ciruela. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta receta. Les invito a ponerla en práctica porque es buenísima. Y el truquito que les había hablado para que el pollo se condimente mucho mejor, es colocarlo dentro de una funda negra. Tiene que ser específicamente una funda negra para que el sabor se concentre mucho mejor. Dejarlo con 24 horas de anticipación y así nos evitaremos un proceso de dejar tanto tiempo adobando nuestro pollo o pavo. Espero que les haya gustado esta receta. Chau, chau. ¡Holi, oli! Si todavía no te suscribes al canal, esta es la oportunidad. Y te invito a ver los videos que te dejo aquí. ¡Gracias!